Mónica Ayos está pasando por uno de sus mejores momentos. Tiene 41 años, pero ella dice que se plantó en los 39. Admiradora de Meryl Streep, Mónica comenzó a actuar a los 11 años. Y hoy es considerada una de las actrices de telenovela más destacadas de Centroamérica. Mi nombre es Leonela Monteriero y yo, yo soy alcohólica. Radicada en México y Miami, Ayos disfruta de su éxito laboral junto a su marido, el actor Diego Oliveira, y sus dos hijos Federico y Victoria. A Mónica Ayos le atraen los desafíos. Busca estar en constante evolución, pero confiesa que extraña más que nunca a la Argentina. Y la versátil rubia sigue demostrando que el talento y las curvas pueden resultar un combo explosivo. Por eso es que te abandono. Por eso es que Osvaldo se cambió por una mujer más joven que tú. ¡Cállate! ¡Mónica! ¡Mónica Ayos! ¡Qué desfile! ¡Por favor, para que la veamos en la preciosa con ese vestidito! ¡Qué linda! ¡Intacta, Mónica Ayos! ¡Y es nuestra! ¡Tomá, para vos, México! ¡Tomá! ¡Enojado el equipo! ¡Para vos, mexicano! ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a la Argentina, nunca mejor dicho. ¡Gracias, amigos! Te recuperaste por un mes. Sí, 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 ahí estoy. Viste que yo soy geminiana y soy muy cambiante. Por ahí un día voy a un programa triste y te garpa mucho porque me como a llorar y digo ¡Volvá! ¡Llora! ¡Argentina! Y el otro día me quiero ir a la mierda de atrás y así pasa. Pero estábamos hablando recién, mientras se dio el informe, de eso, ¿no? De que dijiste, leímos declaraciones tuyas, que bueno, que ya podrías ir quedándote, que no tenés ganas de volver tanto. Podríamos ir volviendo, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en México? Cuatro años. Cuatro. ¿Y tu marido más? Desde que nació. Es más o menos el que nació Olivera. Para mí si es eterno, él está desde Montecristo, que es 2006, y va y viene, va y viene. Acá hicimos novela los dos, El Ense de Amor. Sí, fueron perfectos. Aparte cada vez que venís, me acuerdo perfectamente, o sea, venís cuando estaban separados, que se hablaban por Skype, que rompiste el auto, que él se dio cuenta cuando volví. Tanto hace que están que en los primeros años hablaban por Handy, no voy a decir la marca. Sí, claro. Un excelazo. Y después, te fuiste vos, te va fantásticamente bien, se instalaron mitad en Miami, mitad... Teniendo Miami tan cerca, teniendo Miami a dos horas y media, se hizo como más fácil un poco esto de tomar un poquito de aire, tener un respiro, y yo, además, porque soy muy inquieta a nivel actoral, me parecía una muy buena idea por hacer teatro allá en Miami, que está microteatro y que es una muy buena opción. Entonces hago telenovelas unitarios en Televisa, Diego, que no para, y lo que yo decía un poco en las notas, que por ahí ustedes lo leyeron, es que a mí lo que me gustaría es que todo pase acá, o sea, que todo lo que a él le sucedía allá, le pasase acá, entonces nos pasaría a todos, porque yo acá estoy re bien. Pero ustedes, si se volvieran, tendrían, no sé si la misma cantidad, calidad, económicamente, tendrían mucho trabajo los dos de nuevo, es una decisión de ustedes. Sí, allá se paga más porque es otro tipo de mercado, es otro mercado, es otro mercado, así que la novela tiene que ver con eso. No te olvides que las novelas se venden a todo el mundo y están súper recontra dobladas y tienen que ver también con los marcados que están los actores en que cobran. Y tu hijo que también se ha transformado en una mega estrella juvenil. Y Federico que ya empezó novela y ahora está de novio también con una actriz que empieza novela, ya están hace un año juntos. Todo allá. Y no podemos volver, entonces, no podemos volver. Yo digo que nos bajamos todos para allá por mi carrera, yo siento, yo siento que mi carrera la tengo acá, siento que mi gente la tengo acá, que allá también estoy haciendo carrera, pero muchas por ahí quisieran, yo a veces grabo allá y estoy así hablando en el otro, digo, ¿cuántos les gustaría por ahí estar acá? Y yo quiero volver a Argentina y hacer una novela perestumbrista. Pues también un poco la historia del ser humano, ¿no? Que uno fantasea a lo mejor que en otro sitio, viviría de otro modo, lo experimenta y extraña. Puede ser. Y tu casa está, te preguntaba, mientras veíamos el informe también, tu casa está aquí armadita para que vos llegues, abras la heladera y está todo igualito. Sí, está con un poco de gusano, si dejo las comienzas. No, 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 la verdad es que sí, tenemos como una logística bastante bien armada, como para poder estar en Miami, en México y en Argentina, y la seguridad que eso también nos genera poder movernos tranquilos. Y tu chiquita, como que ya Victoria, ¿cuánto tiene? Victoria tiene 10 y está súper mexicanizada, eso es un poco lo que... ¡Chinga tu madre! ¡Ay, como que te va a dar, órale, híjole! Híjole, me encanta, híjole. Y además yo hablo todo el tiempo en argentino en casa, hablo en castellano neutro cuando tengo que hacer notas, porque hablamos los argentinos muy rápido, entonces hay algunas cosas que me suceden que allá, bueno, en el afuera, se habla pues todo el tiempo así, pero en casa yo estoy, ¿qué hace? Digo, manda, él se reagenta y ella mucho, eso no, todavía no. ¿Y el colegio, dónde está haciendo el colegio? En México. En México. Cuando nos venimos a Argentina, que por ahí yo hice Dulce Amor el año pasado, que para mí me quedó un poquito más, tiene maestra particular, pero por suerte es muy aplicada. O sea que no pierde el ritmo y los chicos se adaptan. Y bueno, lo que pasa es que pegó una edad de aprendizaje donde tiene que tener sus amiguitos, el colegio va bien, entonces es distinto para ellos, supongo, para ellos. Para los dos, porque yo creía que los dos iban a decir, bueno, vámonos, y yo me agarro los pies y me voy. No, estaban todos bárbaros, la única inadaptada, y a qué le va bárbaro, soy yo, porque no... ¿Y qué te gusta acá que ves así, te dan ganas de quedarte? No, que extrañame esto, esto, esta cosa, es intangible. Ya sé que nosotros somos incambiables, ¿no? Nosotros necesitamos por irnos a hacer, AM chinga tu madre se va a llamar. El nuestro se va a llamar AM, no mames, güey. ¿Qué es una re para palabras, no? Chinga mamada, que qué. Decimos mames, es como, no manches, no manches, es como mejor. Lo haríamos muy mal. No, 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 ¿por qué? Una re puteada como es. Chinga tu madre. Chinga tu madre, es eso, perfecto. Se llama siempre. Tu madre es todo. Y todo lo que es padre, es buenísimo. Está padrísimo. Ah, sí que está de madre. Y todo lo que es madre, es... Uy, a Barbie le encanta hacérsela mexicana, ahora que en la porra se acaba de hacer pipí. Pero le encanta hacerse, ya la vi, ya la vi. Le encanta hacerse la mexicana y el padre y hablar en neutro también. Es padrísimo. Ahí estamos. Y de todas las novelas, las propuestas que te llegan, ¿cómo haces para elegir lo que más te gusta? Bueno, en realidad, ¿qué más tiene para elegir? Yo siempre digo, la verdad, lo que no le sucedió acá sí le sucedió allá, por eso a mí me hubiese gustado que sí le suceda acá. Allá le dieron un lugar que yo creo que Diego lo tendría más que merecido aquí en Argentina y se puso la mochila al hombro y creo que las novelas que hace son todas maravillosas, no lo creo, sino que también hablan los números. Que son frívolos, pero que también habla de la grilla donde la persona tiene un producto. A él le pasa ya que le ofrecen y puede elegir lo que quiera hacer. Y además tiene contrato de exclusividad, o sea que cuando no está trabajando también tiene la posibilidad. Es un tipo... No, no, pero además tiene con qué. No, se lo ha ganado y tiene con qué. Tiene con qué, es muy inteligente, además es muy empresario con lo que es su herramienta de laburo y muy capaz como actor, entonces fue buenísimo. Esa no la aplicamos nosotros, sin laburar cobra. No la aplicamos todavía. Hay que hablar con Jean Clevisa. No la aplicamos, ¿eh? ¿Será que...? No, no, no. ¿Te hacemos de 2 de enero al 28, al 31? No, pero pensá que es un monopolio. Televisa no tiene competencia, es este que televisa y Televisa maneja todo. ¿Y él qué dice? Él está a componer. Y yo tengo, no, yo para elegir tengo, no tengo tanto como él, pero sí estoy feliz de poder ser un unitario, como el que me llamaron, que hice personaje... Allá sí soy villana. Allá sos la maldita, men. Allá sos maldita. Que está bueno, porque se dice que las buenas actrices pueden hacer de malas, entonces digo, qué bueno. Mirá la cariña acá en la avenida Brasil. Sí, fue un éxito. Sí, fue un éxito. La hermana también la tenemos en el control. Bueno, yo ahí el otro día encontraba un... está doblada al portugués nuestra novela, además de árabe, inglés, porque en Nueva York también lo pasan. Está al portugués y nada, con todo esto de avenida Brasil, escuchar hablar a Leonela en portugués... ¿Y cómo es la reacción del público? ¿Allá es el público tan vehemente, tan demostrativo? Es muy demostrativo, son muy respetuosos, pero como son 113 millones de habitantes y casi todos consumen telenovelas y son muchas. Por ejemplo, a mí me tienen con el nombre de la villana de turno, este, no sé, Norma, Leonel... No, Norma. Norma, y si no la madrastra. ¡Eres mala, Norma! ¡Te mataré! Y si no la madrastra, la madrastra, porque la madrastra se llama... ¿Sabes qué, Norma? ¿Me firmas aquí y te piden autógrafos? Pues sí, oye, Norma, oye, qué mala que eres, ¿no? Qué mala, es que lo comentan. Sí, 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 no, la gente es maravillosa, a México le debemos muchísimo, pero yo mi carrera la empecé acá, y acá tengo mi abuela, tengo mi mamá, tengo mis sobrinos, tengo mis tías, mis primas, mis primos, y tengo mi familia, y soy argentina. Y hay un punto, cuando ya uno se pone grande, se pone medio, así como, bueno, nada, que extraña. Bueno, queremos ver si resistís el archivo, hemos investigado, tenemos placas que reflejan dichos tuyos. ¿En serio? Sí, cuando el señor director lo disponga, tenemos la primera placa y la va a la de Tartu, por favor. Son cosas tuyas. A ver, Tartu. Mi faceta de actriz le ganó la pulseada a la de Bedette, dijo Mónica. Es verdad, es verdad, sigo pensando eso. Yo Bedette fui, creo que, no sé cuántas temporadas, pero le ganaron mucho más la que... No, al revés. No, 14 actriz. Ah, 14 actriz y 4 de, 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 pero pegó muy fuerte la época de, 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 de Bedette. Bueno, bueno. Son muy, muy mona, tenés un lomazo. Escuchame, tenés un lomazo, agarrate. Te hiciste conocida ahí, empezaste a hacerte conocida, y después vino... Sí, con la profesora de cantos en el paparazzi con real. Claro, y después vino el viraje a profundizar más tu faceta actual. Artás a Cheruti, después dice... Bueno, pero pensá en lo mismo. Sí, 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 ahí sigo pensando en lo mismo. Queremos más, a ver. En el escenario me siento la Madonna Argentina. ¡Epa! ¡Epa la Pepa! Yo dije eso, pero estoy en pedo, estaba borracha, no lo sé.